Primero darle las gracias al señor gobernador, que es un fuerte empleo, que ha sido para que todos los trabajadores y el municipio se beneficie, que estábamos esperando con ansias este proyecto de uniformes escolares, que es algo que nos beneficia a todos en general. Estamos ubicados aquí en Guadalupe Victoria, somos alrededor de 45 personas aquí en el taller, pero sí beneficia bastante lo que es la economía aquí en el municipio de Guadalupe Victoria. Y en su gran mayoría son madres de familia, solteras, que vienen a sustento de cada día a su familia y con este programa es algo que les ayuda bastante para sus hijos. En la pandemia nos pegó muy duro a todos, bajamos mucho la producción, de tener ahorita 50, tenía 10, 3, 4 trabajadores y ahorita nos está reactivando gracias a todo este impulso que nos ha dado el gobernador, ¿verdad? Entonces créeme que los uniformes están hechos con toda la mano, bien hechos. Darles las gracias, señor gobernador, darles las gracias, ¿verdad? Es algo que estábamos esperando con muchas ansias, ¿sí? Con muchas ansias este programa, que es un crecimiento para todos los duranguenses, un beneficio para todas las madres de familia, para todos los padres de familia, ¿verdad? El año pasado se me brinda la oportunidad de generar un proyecto al cual tuve que adquirir máquinas, si se fija son nuevas. Me inscribí y como hacer las pruebas que como requisito pusieron, generación de muestra, que cumpliera con los requisitos del taller, pues he aquí. Hoy estamos trabajando, gracias a Dios, agradecidas porque pues hay trabajo para varias familias. Pues por el momento nos tocó hacer lo que viene siendo la chamarra de gobierno de lo que viene siendo primaria. Bueno, aquí ahorita son 12 familias las que pudiéramos estar involucradas. Es muy benéfico. La realidad es que pues mientras generemos empleo, pues hay familias beneficiadas. Gobierno del Estado de Durango.